Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Mi nombre es Andrés y soy engastador y también docente del área. Bien, en esta ocasión en particular, luego de varias consultas con colegas y con alumnos, nos quisimos referir específicamente a un equipo que hoy en día se utiliza mucho en el área y me refiero a los microscopios. Ahora, estos equipos particularmente necesitan ciertas características a diferencia de un microscopio de laboratorio. Los equipos que nosotros utilizamos tienen más que nada una finalidad de trabajo de inspección, por tanto no necesariamente necesitamos una potencia extrema para poder trabajar. Siempre los rangos son obviamente mayores a los de la visión humana, pero tampoco están tan por sobre esta cifra. Si nosotros hacemos una comparativa, por ejemplo, con un equipo de laboratorio, que hay equipos de laboratorio de 300X, 500X, 1000X creo, no estoy muy seguro, pero hay unas potencias que son bastante mucho más elevadas en relación obviamente esto al tipo de objetos que se tratan de visualizar a través de ellos. Bien, para resumir esto, bueno, hemos rescatado algunas preguntas que han dejado algunos colegas con respecto a este tipo de herramientas y bien, la idea es que les puede quedar un poco más clarificado, clarificar de alguna manera cierta información que incluso uno puede encontrar en las mismas tiendas que venden estos equipos, que a veces no es muy concreta o a veces incluso puede llegar a ser errónea. Entonces eso dificulta un poco la elección del tipo de equipos para poder trabajar en esta área. Bien, básicamente nosotros vamos obviamente a referirnos a dos partes súper importantes para nuestro trabajo. Obviamente hay muchas cosas adicionales que también vamos a tratar de ver, al menos de las que yo dispongo acá y que de alguna manera puedo compartir un poco mi experiencia con ellas. Pero básicamente vamos a hablar de dos cosas súper importantes que son, en este caso, el stand de trabajo, que es la pieza, el soporte, en este caso que sostiene el microscopio y el microscopio o cabezal como tal. Bien, básicamente si nosotros nos desmenuzamos estas dos estructuras, lo que nosotros vamos a necesitar en primer lugar es un soporte lo suficientemente pesado y con la suficiente movilidad para que nosotros podamos desplazarnos con el equipo a nuestro antojo o al menos dentro de un rango aceptable que nos permita obviamente trabajar cómodos. Yo en particular elegí por una cuestión de espacio, tengo un espacio bastante reducido para trabajar, entonces decidí por un stand de un solo brazo. En el mercado pueden encontrar algunos que son de brazos dobles, pero el problema del brazo doble, al menos a mi punto de vista, es que es como una suerte de trombón, o sea, se puede mover hacia atrás y hacia adelante y el cabezal está mirando siempre hacia el frente, entonces eso dificulta un poco ciertos movimientos y además por una cuestión de espacio, el brazo del stand que tiene estas dos barras es muy largo, de hecho esta barra debe tener aproximadamente unos 30 centímetros, un poco más 40 centímetros probablemente, en relación en este caso a los equipos que son con doble brazo que pueden alcanzar un metro aproximadamente. Entonces en ese sentido yo decidí por un stand un poco más pequeño, pero también eso no quiere decir que no deja de ser robusto. Entonces, la posición original de este equipo es mirando hacia el frente, o sea, en este caso mi microscopio debería mirar esta barra hacia allá, hacia el frente, y obviamente eso contrapesa obviamente la estructura porque esto tiene más peso acá que en su parte frontal, entonces el peso del microscopio lleva un poco esto hacia adelante y se crea una suerte de equilibrio entre ambas estructuras, o sea, este pilar que es el pilar principal, que es bastante pesado, esta estructura también que es metán, acero sumado a esta estructura que va a ir hacia el frente mirando hacia allá, le va a dar el peso necesario para poder trabajar y que de alguna manera esto se equilibre. De todas maneras, esto admite otras posiciones y en este caso a mí se me hizo mucho más cómoda la posición, en este caso mirando el stand hacia el frente, pero con el brazo en diagonal. Entonces eso me permite tener el microscopio hacia mí y me permite obviamente girar el tubo y poder, en este caso, darle una inclinación al microscopio un poco en diagonal. Eso ayuda a que baje la parte óptica y obviamente yo pueda estar en una posición mucho más cómoda. Eso de alguna manera respondiendo un poco a la pregunta ¿cuál sería la posición adecuada? Bueno, la posición adecuada siempre va a ir de la mano de nuestro espacio de trabajo y obviamente del tipo de stand que nosotros decidamos utilizar. Insisto, hay un stand doble, de brazo doble de hecho la estructura de ese stand es mucho más grande, mucho más pesada, debe pesar al menos 12 kilos creo, o algo más en consideración, o creo que mucho más, 20 o 30 kilos. Creo que este tiene un peso aproximado de 12 kilos y algo más, no estoy muy seguro del peso. Pero básicamente eso es lo que necesitamos, un stand lo suficientemente pesado para poder obviamente sostener el microscopio. Los stands que son de una barra donde nosotros montamos esta estructura que mueve el microscopio hacia arriba y hacia abajo, que se montan directamente en esta barra, en la barra vertical, no son muy buenos porque estamos muy limitados de movimiento. Entonces siempre lo ideal es buscar uno que nos permita movernos mucho más. En este caso una barra vertical y una barra horizontal o doble barra horizontal que nos va a permitir mucho más rango de movilidad. Generalmente muchos cabezales tienen movilidad hacia arriba, hacia abajo, en diagonal, en horizontal. Entonces eso nos da mucha más libertad y podemos acomodar obviamente nuestro equipo a nuestro antojo. Ahora, básicamente existirían estos que son los de pilar pilar, obviamente de pilar doble, con un pilar de base y un pilar que lleva el soporte del cabezal y también están algunos de brazo articulado. Obviamente no tengo aquí uno para poder mostrarles cómo funcionan los de brazo articulado, pero es más o menos el mismo principio, o sea, es una estructura que tiene que estar fija de peso. Muchas de ellas de hecho tienen un anclaje que se toma en el mueble de trabajo y otros derechamente van anclados a través de pernos de anclaje en la misma estructura de la madera. Eso ayudó a tener un soporte mucho más sólido, mucho más firme, porque el mueble va a funcionar de soporte para el microscopio. Entonces no existe el riesgo de que esto se pueda inclinar. Bueno, es bastante pesado, así que es difícil que llegue a inclinarse. Por eso nosotros tenemos nuestro cerdito que nos ayuda a mantener esto todo en su lugar. Bien. Visto esta parte, obviamente esto nos permite distintas, nos permite obviamente en este caso, por ejemplo, una parte, una fijación que tiene esta barra para que toda esta estructura no caiga. Entonces uno puede frenar la bajada de esto si es que esta estructura, que tiene un freno acá, no está bien apretada al tubo y comienza a bajar solo. Entonces tienes una, en este caso una llave que aprieta contra este tubo y más abajo igual tienes esta estructura, vamos a soltar un poco esto, que nos va a permitir tener un freno también para que esto no pueda bajar, si es que la pieza acá atrás no quedó lo suficientemente apretada. Entonces tienes una doble fijación. Eso también permite que nosotros podamos mover nuestro microscopio hacia atrás y hacia adelante sin tener que tener esto tan apretado. Obviamente uno va a decidir la fijación en cuanto a presión de esto y lo mismo para estos dos tornillos que son los que fijan el tubo para que esto no se gire. Muchas veces sucede que el mismo peso del cabezal, que no es mucho, pero la posición en la que está así que esto comienza a girar, que el tubo empieza a girar, girar, girar y el microscopio comienza a caer, a caer, a caer, a caer. Y eso es riesgoso obviamente porque va a generar mucho más peso y puede hacer que toda la estructura se nos venga en sí. Entonces siempre hay que fijarse bien, revisar que todo esté muy bien apretado y que esté todo en una buena posición. Eso, vigilarlo a través de las piezas ópticas. Nosotros podemos notar si el microscopio está cayendo. Eso es súper importante. También tenemos una pieza de fijación acá que fija el movimiento circular, por decirlo de una manera. O sea, que esto se mueva en esta posición. Yo le doy cierta libertad también ese movimiento. Y acá hay también otra fijación que fija esta barra que atraviesa el alma completa de este soporte que sostiene el cabezal. Entonces si nosotros soltamos esto, la barra podría caer, pero abajo de esto hay un botón que sostiene toda esta estructura. Así que no hay problema con ello que se pueda desprender. De todas maneras, siempre es importante tener todo esto bien asegurado, estar permanentemente vigilando de que estén apretados estos tornillos. Entonces así no corremos el riesgo de que pueda caer. De hecho, generalmente yo cuando termino de trabajar, muevo el microscopio hacia atrás y entonces también genera que si llegase a caer, el microscopio va a descansar sobre la mesa de trabajo y no va a seguir deslizándose hacia abajo y se pueda resbalar y caer junto con todo el stand. Eso es súper importante. Ahora vamos a la parte que más complicaciones genera. Pero bueno, básicamente como les comentaba acá, la decisión del tipo de stand que va a sostener el microscopio va a ir obviamente de la mano del espacio de trabajo que nosotros tengamos. Insisto, están los de pedestal, los de pedestales fijos al mueble, que en el fondo funcionan como una suerte de tornillos de anclaje al mueble, y los de brazo articulado, que generalmente hay dos que son unos como de tres bases, tres cuerpos que se articulan o de dos cuerpos que articulan y otros que son como del tipo Acrobat, que es de la línea, en este caso de GRS, que tiene un sistema mucho más complejo, que permite creo incluso adicionar una cámara. Es bastante más complejo el sistema y también mucho más caro. Estos están generalmente dentro del orden de los 200 dólares, aproximadamente 150 dólares. Son mucho más económicos y sin desmerecer obviamente los equipos como los Acrobat de GRS son bastante sólidos. Soportan muy bien un microscopio y no hay problema que pueda ocurrir algún accidente. salvo que nosotros descuidemos todos los anclajes que tienen estos equipos y todos los tipos de frenos que tienen para soportar obviamente el peso del cabezal. Insisto, el cabezal no es pesado. De hecho, de toda esta estructura, el cabezal debe estar del orden aproximadamente de los 3 kilos, 2 kilos, probablemente 2 kilos y medio. Eso es aproximadamente unas 5 o 6 libras, aproximadamente considerando todos los aditamentos que pueda tener el microscopio. Al menos este tipo de equipos. Obviamente cada equipo, cada marca invierte más o menos en estructuras. Algunos son mucho más simples, otros mucho más complejos, algunos con ópticas mucho más desarrolladas que permiten también hacer que el equipo sea mucho más liviano. En el caso de los más antiguos, de hecho, las estructuras. En este caso esto es metal y algunos, por ejemplo, son plásticos. Plásticos de buena calidad, pero plásticos en fin. Bien. Ahora, la parte más importante, en este caso y donde siempre hay muchas dudas al respecto, es el cabezal, probablemente tal. Los cabezales para microscopios, básicamente, para nuestro trabajo, existen dos. Los binoculares, que tienen dos ojitos para donde mirar, y los trinoculares, que tienen dos ojitos para donde mirar, y un tubo adicional que sirve para montar una cámara. Como de este tipo de cámaras son generalmente las que se utilizan, hay distintas variedades de cámaras, pero básicamente es esto. Una cámara que se adiciona a este tubo o tercer ojo que tiene este tipo de microscopios. Otra de las dudas que me planteaban es, bueno, me comentaban de que estos equipos no se llaman microscopios, sino que se llaman estereoscópicos. Bueno, estereoscópico es el adjetivo para este tipo de equipos por el hecho de tener una visión estéreo. Sigue siendo un microscopio. Tenemos microscopios monoculares, o sea que tienen solamente un ojo por donde mirar, microscopios binoculares, como estos, binoculares o estereoscópicos, y los microscopios que son trinoculares. Obviamente no podemos mirar por los tres ojos al mismo tiempo, pero este tercer ojo o este tubo adicional nos permite montar una cámara que con ciertos aditamentos puede, de alguna manera, uno puede, de alguna manera, visualizar en un monitor lo que está pasando, en este caso, lo que estamos viendo nosotros desde acá. En términos de ópticas, obviamente hay distintas calidades, distintas formas de cómo funciona esto, pero básicamente un estereoscopio o microscopio estereoscópico funciona bajo un principio, obviamente, de espejos, de cristales. Generalmente son tres cristales que, desde cierta perspectiva, lo que hacen es tomar vistas independientes. De hecho, si nosotros mirásemos por un espejo acá abajo, nos daríamos cuenta de que hay dos lentes, y eso significa que cada uno de estos lentes funciona, comillas, de manera independiente. Y eso, obviamente, en alguna parte, tienen que conjugarse para que nosotros podamos ver una imagen. ¿Cómo logramos, nosotros, en este caso, que estas dos imágenes se conjuguen? Generalmente se conjugan a través de un movimiento, en este caso, en que hace que la separación de estas piezas nos ayuda a conjugar en un solo punto nuestra visión. Obviamente, esto reemplaza, de alguna manera, el trabajo que hace el ojo para poder, dentro de nuestro cerebro, conjugar dos imágenes distintas y formar una sola imagen. Esto es lo mismo que hacen los microscopios. A través de la separación, en este caso, de la distancia interpupilar, se genera este efecto en que nosotros dos imágenes, entendiendo que nosotros, si miramos el microscopio para abajo, vamos a notar dos lentes, hacemos que estos dos lentes se conjuguen en una sola visión y nuestro cerebro hace el resto. O sea, crea el efecto, en este caso, de tres dimensiones, que nos crea el efecto de profundidad, de que hay algo que no es plano en el fondo. Nosotros no vemos como si fuese un monitor. Vemos cómo vemos la profundidad del objeto. Eso es súper importante. Al momento de elegir nuestro equipo, nuestro microscopio, siempre debe ser binocular. Esto nos permite, obviamente, ver en estéreo. Por eso viene la denominación de microscopio estereoscópico. Y la visión estéreo, que es la visión humana, es básicamente la suma de lo que vemos en un ojo y en el otro y que nuestro cerebro hace el trabajo restante, que es unir esas dos imágenes en una sola y generar esta sensación de tres dimensiones. O sea, que hoy el objeto tiene profundidad. Lo mismo pasa acá. Obviamente, el microscopio funcionaría como una extensión de lo que está pasando en nuestro cerebro y nos ayuda a través justamente de haciendo un movimiento en que nosotros conjugamos nuestra visión, que en este caso, que es la separación que nosotros tenemos normal en nuestros ojos, esta separación interpupilar que genera el efecto binocular, perdón, el efecto estereoscópico, nosotros lo ajustamos de esta manera. Así que es súper importante. Generalmente, estos equipos vienen todos con esta modalidad que nosotros podemos ajustar, en este caso, la separación interpupilar. O sea, que se ajuste, obviamente, a nuestros ojos y que nosotros podamos conjugar estas dos imágenes en una sola imagen. Obviamente, nuestro cerebro hace gran parte de esto, pero el microscopio tiene que, de alguna manera, ayudarnos para que estas dos imágenes se unan. Si no, la distancia interpupilar nos va, si no ajustamos esto, vamos a ver dos imágenes. Y esto, obviamente, va a ser súper difícil de trabajar y no se va a entender absolutamente nada porque vamos a tener dos imágenes en plano, dos imágenes sin profundidad. Ya. Ahora, los cabezales, básicamente, tienen un rango de trabajo bastante pequeño. Nosotros nos sorprendemos cuando a veces vemos que los microscopios dicen 2X, 100X, 1000X, pero básicamente eso está dado por otras partes del microscopio. En este caso, está dado por las piezas ópticas. Pero, básicamente, vamos a mirar nosotros acá. Nosotros lo notamos. Podemos ajustar. ahí sí. Que tiene una pequeña perilla que dice 0.7X y en su otro extremo 4.5X. Esa es la potencia nominal del cabezal sin ningún tipo de aditamento más. Entonces, eso quiere decir que nosotros estamos por sobre la visión humana. 1X representaría la visión humana sin ningún tipo de aditamento. Esto representaría por debajo de la visión humana 0.7X y 4.5X. Obviamente, esto significaría o se traduce que está 4.5 veces más potente que la visión humana. Promedio. ¿Cómo nosotros hacemos que esto funcione? Bueno, esto funciona bien y obviamente trabaja con nosotros a través de piezas ópticas. Básicamente, estos equipos vienen con piezas ópticas que multiplican ese número por 10. Vamos a retirar esto acá y nos vamos a encontrar que acá hay dos números 10X y un número 20. Bueno, básicamente el 10X es el múltiplo de lo que está pasando acá. O sea, si nosotros, por ejemplo, ponemos 1X y nosotros multiplicamos 1 por 10, nuestro microscopio lo que va a hacer es aumentar la potencia de la visión humana a 10 veces. En este caso nosotros lo ponemos en 0.7 si lo multiplicamos por 10 esto se traduce a 7X o sea, 7 veces la potencia de la visión humana y por el otro extremo 4.5X lo multiplicamos por 10 y tendríamos 45X o sea, 45 veces la potencia de la visión humana promedio. Así funciona básicamente las piezas ópticas. Hay distintas piezas ópticas hay unas de 10X de 5X de 15X al menos las que yo conozco y creo no estoy muy seguro creo que he visto de 20X mucha potencia a nosotros no nos sirve porque generalmente cuando aumenta la potencia o disminuye la potencia nosotros vamos a notar que el segundo número también se modifica. ¿Qué importancia tiene este segundo número para nosotros? equipos bueno esto es compartiendo obviamente que esto es el estándar básico para este tipo de equipos así que es muy fácil de encontrarlos de hecho con este tipo de piezas ópticas si uno obviamente necesita otro tipo de piezas ópticas puede adquirirla obviamente en este tipo de tiendas pero básicamente siempre vienen con esta pieza de 10X y con este número 20 adicional este número 20 adicional nos habla del campo de trabajo si nosotros miramos por acá vemos un círculo y es lo mismo que nosotros vemos en cada una de las piezas ópticas obviamente estas dos piezas ópticas se unen en un punto y generan solamente un círculo cuando la distancia interpupilar no es la correcta nosotros vamos a ver dos círculos separados y a medida que ajustamos la distancia interpupilar estos dos círculos se unen y conjugan en uno solo el tamaño de esta pieza el tamaño en este caso de este círculo que nosotros vamos a ver cuando nosotros miramos por la pieza óptica va a ser va a tener una relación con este segundo número en este caso 20 nos habla de que va a tener 20 milímetros en relación obviamente a este 10X pero en relación a si nuestro microscopio desculpa un poquito el foco a veces no ajusta ahí sí si nosotros ajustamos nuestro microscopio aquí hay una pequeña barrita en el cuerpo que nos indica cuando nosotros llegamos a uno si nosotros ajustamos nuestro microscopio a uno con pieza óptica de 10X nos va a dar un campo visual de 20 milímetros eso quiere decir que nosotros vamos a ver aproximadamente el tamaño de una moneda entera no dispongo de una manera pero pensemos que aproximadamente sería esto el tamaño que nosotros veríamos entonces todo lo que esté dentro de este espacio es lo que nosotros veríamos con este tipo de pieza las piezas más potentes al menos que yo he visto de 10X vienen acompañadas con un número 22 no he visto más potentes así que no sé si sea necesario comprar una pieza adicional para aumentar más este campo visual porque estamos hablando aproximadamente de 2 2 milímetros más que nosotros podríamos ver si nosotros nuestro microscopio lo ajustáramos a 1X por acá con piezas ópticas de 10X ¿cierto? eso básicamente como funciona un microscopio entonces teniendo en consideración este número 10 es con un campo visual de 20X o sea de 20 milímetros a 1X o sea a 10X si nosotros lo traducimos obviamente por la multiplicación de esta primera cifra en relación a la potencia del cabezal nosotros tenemos rango incluso como pueden ver aquí por debajo de ese 1 entonces a 0.7X seguramente vamos a tener un campo visual mucho más grande porque estaríamos nuestro microscopio a 7X en el 1 nosotros estaríamos a 10X en el número 2 a 20X en el número 3 a 30X y en el número 4 a 4X como estos cabezales generalmente llegan hasta 4.5 hablaríamos entonces que tenemos un microscopio que tiene un rango de trabajo que va de los 7X por un extremo hasta los 45X en el extremo más potente ahora súper importante esto porque lo que nosotros buscamos también en un microscopio de este tipo es que tengamos un zoom lineal o sea que no sea un zoom de bloque o un zoom de cambio óptico de piezas hay algunos microscopios que probablemente ustedes pueden notar van a aparecer con cierta numeración acá 1X 2X 4X y 6X a veces y algunos hay distintas numeraciones entonces lo que hace uno es hacer un switch y cambiar de un lente que va a tener dentro del interior de esta mecánica que tiene ese tipo de microscopio entonces pasamos de rangos que no son lineales nos vamos deslizando como cambiando objetivos como quiero estar a 2X cambio de X quiero estar a 6X cambio 6X quiero estar a 4X cambio a 4X pero ojo que ese número ese 4X 2X 6X 1X va a estar en relación a lo que nosotros estábamos viendo hace unos segundos atrás o sea en relación al comportamiento o sea en este caso a la potencia de nuestra pieza óptica en este caso serían siempre multiplicados ese número por 10 o sea pasaríamos de por ejemplo de 2X pasaríamos en este caso a un número que en realidad sería 20X pasamos luego al otro rango 40X 60X entonces no nos permite pasar de manera sutil o de manera lineal de un porcentaje a otro entonces para nuestro trabajo es súper importante tener un rango suave de trabajo porque a veces solo necesitábamos movernos un poquito necesitábamos por ejemplo pasar por ejemplo de 10X a 12X pasar a 15X a 18X 20X y entonces así nosotros nos podemos mover dentro de un rango de trabajo en este caso hasta 45X y por el otro extremo a 7X entonces eso nos permite trabajar de manera mucho más suave sin tener ningún inconveniente en este caso de tener que dar grandes saltos que eso también implica que nosotros también tenemos que dar grandes ajustes cada vez que nosotros ajustamos esto siempre vamos a tener que de alguna manera también hacer ajustes en la altura del microscopio más potencia significa menos espacio de trabajo entre la base del microscopio y la pieza en la que estemos trabajando eso es súper importante a 45X probablemente vamos a tener un espacio bastante pequeño generalmente está dentro del orden de los 10 centímetros aproximadamente o 100 milímetros de hecho cada fabricante trabaja rangos distintos pero generalmente están dentro de estos valores entre 90 milímetros y 120 milímetros y 120 milímetros sin ningún tipo de aditamento adicional o sea solamente las piezas ópticas y el cabezal ¿qué pasa? cuando nosotros trabajamos con un equipo en este caso que no tenga ningún tipo de aditamento vamos a pensar que cuando nosotros mantemos la potencia a 45X a mayor potencia vamos a tener un espacio cada vez más pequeño de trabajo y por el contrario en este caso a 7X nuestro espacio se va a extender y va a estar aproximadamente dentro de los 90 milímetros 120 milímetros a veces no es muy clara la nomenclatura porque muchas veces lo que hacen los fabricantes no es tomar el dato técnico sino tomar el dato empírico o sea se hace una prueba de campo en este caso por ejemplo con el microscopio a 0.7X se mide el espacio que hay entre la base del microscopio y el objeto a ver y muchas veces el resultado va a ser aproximadamente 120 milímetros el problema es que el dato técnico debería estar dado por posicionar nuestro zoom al 1X y bajo ese número nosotros podemos hacer las mediciones por eso es que a veces los mismos fabricantes aparecen distintas numeraciones en cuanto al espacio de trabajo porque va a depender si el dato es técnico en relación al número 1 o si el dato es empírico o sea si el dato se tomó en función del campo de trabajo en una prueba y se probó el microscopio en este caso a menor potencia da tanto 120 milímetros a mayor potencia a 45X ya nos quedó en este caso 7 o 8 o 70 milímetros probablemente de espacio de trabajo 70 milímetros como pueden ver aquí es poquito bastante poco para nosotros al menos para trabajar prácticamente el largo de un dedo espero que mis dedos no sean extremadamente largos pero es aproximadamente el largo de un dedo 70 milímetros para nosotros para nuestro trabajo puede resultar un poco incómodo trabajar con espacios de trabajo tan pequeños hay herramientas que nosotros utilizamos no solamente los buriles sino que herramientas de corte herramientas de perforación que son bastante más grandes 15 centímetros 18 centímetros por ejemplo aquí podemos ver un equipo en este caso de Foredon esta pieza debe tener al menos unos 15 centímetros en total más la fresa que se monta en la punta entonces esto es muy complicado si tuviésemos un espacio muy pequeño no podríamos trabajar en este caso en la vertical estaríamos permanentemente golpeando el microscopio y además y que no es un dato menor es que a 45x las cosas son extremadamente grandes para el tipo de trabajo que nosotros estamos realizando salvo que nosotros necesitemos hacer un trabajo extremadamente pequeño generalmente nosotros trabajamos en rango de trabajo bastante menores de hecho estamos trabajando en un orden que no sobrepasa probablemente los 20x pero bueno el problema es que cuando uno no utiliza piezas adicionales o sea salvo las piezas ópticas y el cabezal en sí la variación de espacio entre el menor número y el mayor número no llega a ser tanta entonces generalmente oscilamos entre los 100 milímetros por el extremo más bajo y los 60 70 milímetros en el rango más corto entonces son aproximadamente 3 centímetros o 30 milímetros el espacio que se acorta o se expande entre nuestro campo de trabajo para nosotros generalmente esto es poco entonces adicional al microscopio aquí ya comenzamos a hablar sobre cosas adicionales a este tipo de equipos están los objetivos Barlow Barlow obviamente bueno Barlow viene del apellido en este caso de la persona que descubrió este tipo de ópticas y obviamente las comenzó a relacionar con el trabajo que él realizaba creo que él hacía trabajo con telescopios entonces empezó como a adicionar esto a sumar restar cosas y se dio cuenta que funcionaban bastante bien y pasaban cosas bien peculiares una de ellas es que al utilizar en este caso un objetivo de este tipo que recorta la potencia del microscopio también aumentaba el campo de trabajo entonces eso le significó también que para nosotros en este caso es una ventaja trabajar con este tipo de aditamentos adicionales al equipo de microscopio porque también nos va a aumentar el campo de trabajo Barlow hay para aumentar la potencia no hay que confundir muchas veces se cree que el Barlow solamente es un reductor de potencia pero no existen para aumentar la potencia de los microscopios y obviamente esto disminuye el campo de trabajo pero para nuestra suerte también existen los que disminuyen la potencia del microscopio pero aumentan el campo de trabajo como les comentaba anteriormente nuestros rangos de potencia de trabajo son no tan altos nosotros no necesitamos un microscopio que tenga 90X 100X 1000X nosotros generalmente trabajamos con rangos incluso que nos sobrepasan como les comentaba anteriormente los 20X en promedio entonces teniendo esto en consideración nosotros buscamos un objetivo Barlow que nos reduzca la potencia del microscopio los objetivos Barlow son agitamentos ópticos que se montan en la base del microscopio vamos a ajustar aquí en este caso pueden ver aquí hay una particularidad dice 0.5X W de 165 claro esto puede parecer bastante un garabato en el fondo si no se tiene muy claro que lo que significa pero básicamente para poder entender un poquito esto el primer numeral que está acompañado con una X nos indica la potencia de este objetivo adicional que se monta en la base los microscopos vienen con un hilo adicional obviamente se ajustan a tipo de marca y tipo de modelo así que hay que ser cuidadosos al momento de elegir generalmente vienen demarcados con el diámetro del hilo en este caso de 48 milímetros de hecho el mismo microscopio tiene en sus indicaciones que el hilo es de 48 milímetros entonces cuando uno busca un barro debe buscar obviamente que diga 48 milímetros entonces el primer número que nos indica en este caso 0.5X nos quiere decir en el fondo que va a dividir la potencia del microscopio en este caso la potencia que nos indica este numeral del sublineal y la potencia de las piezas ópticas entonces todo se va a reducir a la mitad por ejemplo si yo me voy al rango más bajo de potencia 0.7X 0.7X multiplicado por 10 va a ser exactamente 7X pero como nosotros con este objetivo adicional recortamos la potencia a la mitad vamos a tener en ese extremo 3.5X si yo muevo mi perilla hasta 1 mi potencia 1X multiplicado por 10 va a ser 10X pero el barlow la recortó a la mitad a 0.5X eso quiere decir que ahora mi microscopio no va a tener 10X va a tener 5X aumento por ejemplo aquí a 2 2 por 10 20 lo dividimos por la mitad tenemos un microscopio con una potencia de 10X en contraste obviamente con la potencia sin el barlow que aquí tendríamos 20X lo vemos a 3 nosotros deberíamos tener 30X pero como recortamos la potencia a la mitad tenemos 15X y llegamos al número más alto que es 4.5 4.5 multiplicado por 10 sería 45X de potencia pero como lo recortamos a la mitad ahora vamos a tener un microscopio de 22.5X en el rango más alto de potencia o sea nosotros nos vamos a deslizar desde 3.5X recuerden que esto es la mitad ahora hasta el rango más alto de manera lineal aquí no hay saltos ópticos o sea no hay como que uno sienta que estas cosas son como fotos que van pasando y se van ampliando más grande no esto es muy lineal esto es muy suave el proceso bueno llegamos aquí a 4.5X que sería 45X pero con el rango ahora nosotros solamente vamos a llegar a 22.5X hasta ahí está todo súper claro obviamente si nosotros nos referimos a matemáticas ahora si te dan cuenta hay un número adicional aquí y dice WV de 165 ¿qué nos quiere decir esto? lo que quiere decir aquí esto es la sigla en inglés que quiere decir distancia de trabajo o working distance o work distance bueno no estoy muy seguro pero es la abreviación en el fondo de campo de trabajo y nuestro campo de trabajo para este tipo de pieza óptica es de 165 milímetros no son 165 milímetros en cualquier posición es 165 milímetros con nuestro microscopio a 1X obviamente con estas piezas ópticas que son de 10X pero generalmente esto está el recorte se realiza acá abajo no va a afectar absolutamente nada lo que está pasando acá arriba entonces aunque nosotros cambiamos por ejemplo una pieza de 20X nosotros vamos a mantener este espacio de trabajo pero obviamente 20X multiplicado por 1 va a ser un número distinto y bueno van a variar en este caso la potencia del microscopio pero no la distancia de trabajo la distancia de trabajo se va a medir desde la base aquí tenemos un anillo que soporta la luz este anillo de luz entonces detrás del anillo está el barlo el barlo comienza aquí la base del microscopio donde hay una rosca de hilo de 48 milímetros y termina aquí en su base donde tiene una rosca también que es para montar en este caso un anillo que sirve para montar vaya a la redundancia el anillo de luz si nosotros medimos la distancia que hay desde esta base hacia la pieza de trabajo a 1X nosotros deberíamos tener aproximadamente 165 milímetros puede variar eso hay que tenerlo súper presente va a variar obviamente por la calidad óptica del equipo hay pequeñas variaciones a veces hay problemas de ajuste en cuanto a lo que pasa acá y como están ubicadas las piezas ópticas dentro del equipo pero si en este caso el numeral el segundo numeral que está con la WD WD en este caso 165 es porque el valor generalmente va a estar dentro de ese rango de trabajo pueden obviamente buscar en la red hay distintos tipos de barlo y obviamente cada barlo te va a indicar un número distinto por ejemplo un 2X generalmente dicen WD 30 eso quiere decir que multiplicó la potencia de nuestro microscopio por ejemplo si nosotros estuviésemos aquí a 4.5X con piezas ópticas de 10 tendríamos 45X ¿cierto? pero si nosotros utilizamos un barlo de 2X significaría que esos 45 deberíamos multiplicarlo por 2 y tendríamos un microscopio de 90X a a esa potencia pero con un espacio de trabajo mucho más reducido insisto debería decir debería indicar el barlo el espacio de trabajo así que eso es fácil de 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 poder dilucidar yo al comienzo no sabía cómo porque no había ninguno de hecho no hace mucho tiempo me di cuenta de esto justamente viendo material sobre barlo y me encontré que justamente claro vienen con el dato claro inscrito en el en el barlo de cuál es la distancia de trabajo si nuestro equipo está a 1X eso es súper importante no piensen que si nosotros ponemos esto a 45X vamos a tener el número que aparece acá el número se va a ir reduciendo a medida que más potencia nosotros le demos el microscopio nuestro microscopio va a tener un campo de trabajo mucho más reducido así que ese dato es súper importante no es al azar no es decir mi equipo lo tengo a 90X y decía que eran 30 milímetros 30 milímetros pero resulta que yo mido y tiene 18 claro porque probablemente se está utilizando a mucha mayor potencia que cómo se calculó esto y en este caso se calculó con el microscopio en un punto neutro que sería el número 1 eso básicamente cómo funciona esto de equipo preguntas qué es mejor en relación para poder trabajar la bola de grabado o bocha o una base en este caso yo utilizo un sistema bench que es anclado al modelo de trabajo para mí es mucho más cómodo en el sentido de que mi mano izquierda está libre en este momento tengo la cámara en la mano así que no puedo mostrarles cómo pero mi mano izquierda sostiene esto o mueve con mayor facilidad sin perder el objeto de la posición del microscopio además que como esto está anclado al mueble la vibración se reduce al mínimo entonces a mayor potencia todo se magnifica no solamente el tamaño de las cosas sino que el tamaño de las cosas que sucede también entonces cualquier pequeña vibración en este caso con un bloc pequeño de grabado si nosotros estamos haciendo mucha fuerza nosotros desde nuestras piezas ópticas vamos a ver un terremoto ese es el tema un milímetro de vibración se va a traducir probablemente en un centímetro visualmente si nosotros lo magnificamos ese problema a 45x por ejemplo de potencia 45 veces la visión del ojo humano normal entonces esas cosas siempre uno debe considerar al elegir la pieza de trabajo nuestro mueble es capaz de soportar un bloc de grabado mi mueble es capaz de soportar un equipo anclado al mueble en que en este caso no vibre toda la estructura cuando estoy trabajando es suave la manera de trabajar trabajo con asistencia neumática trabajo de manera manual son varias preguntas que uno debería hacerse antes de decidir cuál es la pieza adecuada para trabajar no existe la pieza que uno podría decir esto es y no existe otra alternativa no lamentablemente eso va a ser va a ir mucho de la mano del lugar donde uno esté trabajando las herramientas con las que trabaje y obviamente con quien se siente más cómodo hay gente que aún hoy incluso con microscopio trabaja con un trozo de madera con un con lacre y funcionan ellos súper bien no tienen ningún problema se sienten cómodos así probablemente la magnificación que ellos utilizan no es tanta o no les incomoda esta vibración que se traduce obviamente desde un espacio tan reducido una visión tan pequeña en este caso tan magnificada en relaciones como todo se va moviendo si a ellos no les causa problemas obviamente uno no tendría por qué decirles que no están trabajando de la manera correcta no creo que exista la manera correcta siempre existe la manera en que uno se siente más cómodo obviamente si hay deben haber situaciones que son incorrectas y que obviamente pueden producirte daño así que obviamente esto va a ir mucho de la mano con el sentido común esas eran las preguntas bueno la pregunta también que me decían que era con respecto a cómo se llamaban estos equipos existe varias discusiones con respecto a este tema a veces uno trata de unificar un poco la nomenclatura en relación obviamente a cómo uno puede comprar estos equipos en la red o cómo poder encontrarlos más fácilmente entonces generalmente ahí es donde se genera una discusión pero la manera más fácil de ubicarlos y de poder googlearlos de alguna manera es como microscopio estereoscópico básicamente es como la manera de poder ubicarlo si uno empieza a buscar como cosas o nomenclaturas demasiado rebuscadas probablemente nos va a costar mucho más encontrar un equipo que se ajuste a nuestro estilo de trabajo básicamente hablábamos de un exam que soporte de doble brazo o de brazo móvil telescópico que nos permita mucha movilidad pero que sea lo suficientemente rígido y suficientemente estable para sostener un cabezal que debe estar pesando aproximadamente 2-3 kilos no recuerdo muy bien el peso de esto el tipo de piezas ópticas el tamaño del espacio que nosotros vamos a ver a través de este círculo que es súper importante obviamente a menor potencia este círculo no va a quedar en 20 milímetros se va ampliando obviamente porque la relación en este caso este número está evaluado en relación al numeral lineal que tenemos en este en esta perillita que nos ayuda en este caso a saber cuál es la potencia en la que estamos trabajando entonces el número está dado en este caso a una potencia de 1x otra cosa súper importante obviamente que el microscopio tenga zoom lineal estamos tratando de evaluar todas las cosas que hemos visto poco a poco entonces necesitamos un sublineal un sub suave vamos a ver si podemos ubicarnos acá y poder ver un poco cómo se ve esto estoy utilizando un lente gran angular entonces cuesta un poco y creo que se va a hacer un poco difícil con este tipo de lentes ver lo que pasa acá a ver si logro no creo que con el gran angular se creó un efecto un poco extraño no permite ver muy bien lo que está pasando en este caso en el interior pero al final del túnel ustedes pueden ver esa luz que es circular entonces ese pequeño círculo a 1x es la visión que nosotros si nosotros pudiésemos medirla sería exactamente de 20 milímetros a 1x voy a disculpar porque realmente no hay forma de que esto se pueda ubicar en una posición para que ustedes puedan verlo vamos a retirar esto quizás digamos creo que ahí vamos a ajustar en este caso la potencia el enfoque esto estoy enfocado en esto aquí podemos ver que el movimiento es lineal va aumentando de potencia y disminuyendo de potencia me disculpad no ajuste esto es una posición en que se pudiese ver la pieza de trabajo pero imagínate porque hay una idea de cómo funciona esto esto no es como cuadro por cuadro sino que es un movimiento lineal y eso es lo que nosotros tenemos que buscar porque a veces necesitamos estar más cerca del objeto a veces necesitamos un plano más global y a veces necesitamos obviamente un plano muy puntual en algo bien específico del trabajo obviamente esto se regula acá y para poder enfocar porque esto solamente nos va a ajustar la potencia del microscopio pero no el enfoque entonces nosotros para enfocar los microscopios todos tienen una pieza en este caso que ayuda al enfoque a mayor o menor tensión uno puede sentir un poco pesado generalmente es cómodo así y uno puede ajustar aquí la tensión de esta pieza que sea más suave o que sea mucho más dura eso básicamente entonces hablábamos de voy a colocar después esta cosita que son los guarda ojos que son las piezas de goma que nos permiten tener una distancia muy adecuada en este caso en relación a la pieza óptica tratar de ajustarnos visualmente a la pieza óptica hay mucha luz de por medio entonces nos cuesta un poco visualizar entonces esto nos genera una suerte de puntos ciegos o de oscuridad que nos ayuda a ver mucho mejor así que es súper importante fijarse que cuando adquiere un microscopio venga con estas guarda ojos sino adquirirlos junto con su kit porque eso abarata obviamente el costo de envío que sea tal como les comentaba con movimiento lineal de zoom y adicional a ello también el Pablo este tubo adicional o esta pieza este objetivo adicional que nos va a ayudar a reducir la potencia del microscopio pero también aumentar el campo de trabajo insisto hay distintos números distintas potencias pero el que generalmente se utiliza para este trabajo es de 0.5x si nosotros elegimos por ejemplo uno de 0.3x se van a dar cuenta que dice creo que 275 o 270 milímetros de espacio de trabajo y eso significa que hay un espacio tan grande que probablemente el microscopio va a tener que elevarlo mucho más o nuestra pieza de trabajo va a tener que estar mucho más abajo y vamos a tener que reacondicionar prácticamente todo nuestro espacio de trabajo montar el microscopio probablemente más alto montar nuestra pieza más bajo utilizar una silla mucho más alta entonces todas esas consideraciones uno debería tenerlas para poder en este caso elegir el equipo de trabajo pero básicamente es esto lo que nosotros utilizamos 0.5 Barlow pieza óptica de 10x con numeral en este caso de espacio de lo que nosotros vemos de 20 milímetros a 1x que en este caso sería a 10x por la multiplicación obviamente del número de la pieza óptica y obviamente un stand un soporte que sostenga bien toda esta estructura otra pregunta magnificación adecuada obviamente como les comentaba la magnificación adecuada va a estar del rango de en este caso de lo que indica el número al más bajo 7x estamos hablando pensando en la pieza óptica que tiene 10x recortado a la mitad o sea nosotros vamos a trabajar en un rango de 3.5x hasta el extremo superior 22.5x o sea 45x recortado a la mitad básicamente esas eran las preguntas los precios bueno los precios difíciles llegaron a un punto porque obviamente hay distintos proveedores distintas calidades pero los rangos de valores están incluidos con piezas ópticas y con el barro oscila aproximadamente entre los 350 dólares y luego ya obviamente hay marcas que son bastante más caras calidad óptica distintas que podrían llegar fácilmente a los 3.000 4.000 dólares entonces el precio es bastante distinto así que hay que revisar bien obviamente todo tiene que estar de acuerdo obviamente al bolsillo del comprador y a las necesidades no hay grandes diferencias entre estos y los más caros en cuanto al método de trabajo que nosotros tenemos o lo que nosotros necesitamos ver probablemente si nosotros necesitásemos ver cosas mucho más pequeñas sí es necesario ver un equipo de mucha mejor calidad ¿por qué? porque hay pequeñas fallas pequeños detalles ópticos que a esa magnificación probablemente a 100x 200x nosotros vamos a comenzar a notarlas de hecho a 90x nosotros empezamos a ver las fallas ópticas en estos equipos que son mucho más económicas comenzamos a ver aberraciones cromáticas que son como pequeñas suertes de halos de arcoiris en los perfiles de las cosas que nosotros estamos observando estamos hablando que por ejemplo una piedra de un milímetro que nosotros la vamos a ver de este tamaño vamos a ver que por el halo del borde hay una suerte como de dibujo de arcoiris y eso es una aberración cromática como una distorsión de la estructura que está generada obviamente por cristales que no tienen la calidad suficiente para poder en este caso que se vean de manera muy lineal de hecho uno podría hacer la prueba viendo fotografías tomadas con un teléfono probablemente o con una cámara económica y pueden hacer un zoom potente en ellos y se van a dar cuenta que los bordes de las cosas están un poco difuminados especialmente donde hay contrastes fuertes de luz por ejemplo de cosas muy oscuras cosas muy claras van a notar que hay una suerte de líneas que son como un arcoiris y eso se llama aberración cromática lo otro también es el contorno de lo que uno ve uno comienza a ver un halo oscuro alrededor de estos entornos de trabajo a mayor potencia cosa que a este tamaño en este caso 22x que es lo que nosotros trabajamos no se hace tan evidente o prácticamente no se hace evidente y lo otro son distorsiones en cuanto a la calidad de los cristales que ahí nosotros podemos ver por ejemplo que hay algunos que se ven un poquito como un ojo de pez como un poquito una curvatura de hecho por ejemplo yo estoy utilizando aquí un lente gran angular y ustedes pueden notar que hay una pequeña curva lo mismo pasa en la óptica en este caso de los microscopios aquí estoy utilizando un gran angular entonces forzosamente se ve mucho más amplio todo pero también aquí se pueden generar distorsiones pero obviamente en potencias muy elevadas nosotros trabajamos prácticamente como en un rango de infección entonces no podemos notar estas sutilezas ópticas salvo obviamente que nosotros tengamos que ver cosas muy pequeñas y empecemos a notar esas pequeñas diferencias si lo comparamos por ejemplo con un equipo por ejemplo con un Leica con un Meiji o con equipos que son de mucho más caro y con ópticas de mucha mejor calidad pero para este trabajo yo no me atendría en pensar que estoy cometiendo un grave error o un error que me va a resultar fatal si es que utilizo un equipo caro versus uno comillas barato que tampoco podemos decir que son tan baratos tienen prácticamente todo lo que un equipo caro tiene entonces no hay una gran diferencia de hecho cosa que no lo había mencionado nosotros podemos ajustar las dioptrias de cada uno de nuestros ojitos eso quiere decir que obviamente entendiendo que no todos las personas tenemos una visión 20-20 o sea una visión que podamos de nuestros dos ojos ver igual e incluso así pueden haber diferencias ópticas en la posición de los cristales en el interior o cualquier alteración que nosotros podemos ajustar a cada ojo para tener una visión nítida obviamente esto respondiendo a que cada ojo tiene una visión distinta entonces nosotros podemos ajustar cada uno en estas piezas ópticas al antojo obviamente hay una forma de ajustarlo que en este caso nosotros tenemos que ajustar nuestro microscopio al mínimo primero y luego al máximo sin ajustar uno de estos ojos ponemos uno por ejemplo en la mitad de la potencia buscamos donde está la mitad promedio en este caso vamos a verlo ahí en la mitad nosotros miramos por uno de estos ojos sin cerrar siempre los dos ojos abiertos mirando los dos al mismo tiempo pero con uno de los ojos tapado con un papel entonces miramos por ahí ajustamos la visión con el enfoque de esto cuando nosotros tenemos una visión nítida retiramos el papel y se tomamos el papel en el otro ojo y este ojo para obviamente no alterar el enfoque que ajustamos acá nosotros lo ajustamos con esto entonces así ajustamos la diferencia que tengamos de potencia o de la calidad de nuestro ojo en relación a lo que se ve entonces aquí ajustamos y de hecho este es el acusador para personas que tienen problemas de visión y probablemente no se han dado cuenta entonces mientras más ajustado esté esto vamos a notar que claro tenemos probablemente un ojo que ve mejor que el otro esos son pequeños detalles eso básicamente creo que se respondieron más o menos todas las preguntas respondimos obviamente el tipo de stand cuál es el más cómodo el más cómodo obviamente va a ser el que se ajuste a nuestro espacio de trabajo siempre obviamente hay que buscar que sea lo suficientemente estructuralmente sólido de hecho para poder soportar el cabezal y poder moverlo en distintas direcciones sin tener riesgo a que esto se nos pueda desplomar básicamente vienen todos con precios ópticas de 10x 20 entonces no es tampoco algo que tengamos que buscarlo sino que derecho cuando uno compra el equipo aparece claramente por parte del vendedor que viene con este tipo de piezas ópticas si no lo dice generalmente es acusador el dato técnico por ejemplo si dice 7x 45x nos está diciendo que tiene piezas de 10 porque nosotros sabemos que nuestro equipo se mueve entre 0.7 y 45 cierto ahora si nuestro equipo dice en lo que en este caso el dato técnico que nos entrega el vendedor dice 3.5x 45x nos está diciendo básicamente que si nosotros utilizamos un barlow de 0.5 ahí nos está indicando que lo incluye la potencia más baja que es 7x está recortada a la mitad o sea tiene 3.5x si nosotros retiramos el barlow y llevamos nuestro microscopio a 4.5x que lo multiplicamos por 10 vamos a tener una potencia de 45x entonces ahí descubrimos inmediatamente que el vendedor nos dice nuestro equipo lo vendemos con un barlow por eso llega por debajo a 3.5x pero llega a 45x pero no con el barlow si retiramos el barlow por ejemplo también nosotros podemos encontrar algunos equipos que dice 3.5x 90x que nos quiere decir eso nos quiere decir que tiene un barlow de 0.5x porque va a llegar a recortar la potencia de 0.7 a la mitad o sea estos 7x van a ser 3.5x pero cuando llega a 45x dice el vendedor en este caso que tiene hasta 90x o sea que nos quiere decir con eso que viene con un barlow adicional que multiplica por 2 la potencia o sea tiene un barlow de 2x si nosotros vemos en el dato técnico del barlow de 2x nos vamos a dar cuenta que el numeral que está abajo parece probablemente 30-40 milímetros y eso a nosotros no nos sirve es un espacio de trabajo tremendamente reducido por tanto ni siquiera nuestras manos van a caer para poder trabajar bien y además que una potencia innecesaria 90x significa que nosotros podemos ver una piedra de un milímetro del tamaño probablemente de una manzana que va obviamente tapar todo lo que nosotros podamos ver acá y no vamos a poder trabajar en contexto de lo que esté sucediendo entonces no nos sirve absolutamente para nada entonces bueno vamos a sintetizar un poco stand con un brazo que nos permita movernos bien que tenga peso suficiente para sostener el equipo nuestro cabezal con zoom óptico lineal generalmente el rango va de 0.7 a 4.5 todos tal como les comentaba básicamente vienen con piezas ópticas piezas ópticas de 10x con 20 milímetros de espacio en este caso el tamaño de una moneda que nosotros podríamos ver a 1x o a 10x literalmente ese 1 se multiplica por 10 barlow súper importante para aumentar nuestro campo de trabajo y siempre tener el dato importante el espacio de trabajo que debería venir en el barlo indicado si no es así hay que buscar realmente donde venden barlos bien indicado el rango de trabajo pero claramente todos vienen con esta numeración así que no hay problema en ello así que eso básicamente espero haber podido responder alguna de las inquietudes de cómo podemos nosotros elegir este equipo así que tenemos algunos datos súper importantes que es el sistema de sublineal las piezas ópticas que nos permitan trabajar obviamente en nuestro rango de trabajo multiplicando obviamente la potencia del cabezal ajuste de dioptrias ajuste de separación interpupilar barlo de 0.5x el sistema que nosotros decidamos con el que trabajar va a depender mucho insisto de la forma que nos sintamos cómodos trabajando y que no nos afecte esta magnificación o sea la magnificación del equipo en relación a lo que nosotros queramos ver insisto cualquier movimiento pequeño se magnifica enormemente a 20x a 15x entonces una vibración molesta para nosotros visualmente puede ser súper complejo adicional luz yo utilizo un anillo de luz LED en este caso es un anillo de 72 LED donde puedo ajustar la posición de la luz y en este caso la potencia de la luz también más suave más potente eso no implica obviamente que uno puede decidir utilizar lámparas si utilizan lámparas utilizar de luz fría si hoy en día uno puede encontrar en el comercio algunas que dicen luz cálida y luz fría la luz cálida es un color como un color de una llama un poquito más rojizo y eso es tremendamente agotador así que generalmente lo que se utiliza es una lámpara de luz fría una lámpara común de luz blanca que en ese caso se considera como luz fría pero indicada en la caja los vendedores siempre te van debería decir si es luz fría o si es luz cálida y obviamente con la potencia que nos permita trabajar bien idealmente si uno pudiese tener una lámpara con dimmer que pudiese ajustar la potencia sería ideal pero esto es un aditamento que no necesariamente debes tenerlo para poder trabajar en un microscopio se agradece la luz sobre el campo de trabajo uno trabaja mucho más cómodo se cansa mucho menos la vista pero no necesariamente tiene que ser un anillo de luz hay otros métodos hay lámparas uno puede montar una lámpara en algún sentido apuntando de alguna dirección que sea cómoda insisto uno se ajusta a su espacio de trabajo y es lo importante que vayamos trabajando de acuerdo a lo que nos vaya a hacer sentir cómodos insisto no hay una regla escrita salvo comillas estas reglas que uno utiliza para elegir un equipo en este caso un microscopio para trabajar pero obviamente nada quita que nosotros podamos hacer pequeñas modificaciones insisto por ejemplo hay muchos grados que utilizan barlow de distinta numeración por ejemplo barlow con menos potencia en este caso que recortan aún más por ejemplo un barlow de 0.3 de aquí para tener una distancia de trabajo mucho más grande porque ellos necesitan un plano mucho más global de lo que están trabajando especialmente los que trabajan piezas grandes armas o cosas así pero hay algunos que trabajan con cosas muy pequeñitas y trabajan con asistencia neumática por ejemplo entonces el trabajo grabado es generalmente muy superficial muy de prácticamente rozando al metal para cosas como muy pequeñísimas entonces necesitan probablemente menos espacio de trabajo pero más potencia para poder ver mucho más magnificado el lugar de trabajo de hecho hay barlow de 0.7x que tienen un rango aproximadamente de 120 milímetros espacio un poquito más pequeño más reducido de lo que en este caso tenemos acá no utilizan anillo de luz para poder tener más espacio entonces utilizan lámparas que apuntan desde el exterior hacia la pieza de trabajo entonces es eso básicamente uno se ajusta al tipo de trabajo que quiere realizar pero para los engastadores esta configuración nos va bastante bien funciona bastante bien y es la más recomendable de hecho para los vendedores nos recomiendan de hecho esto la gente especializada lugares donde comprar bueno tiendas especializadas obviamente hay tiendas como Amscope que son especializadas en microscopios de este tipo de uso más industrial y lo otro ya son tiendas por ejemplo americanas y obviamente uno tiene que consultar con sus proveedores dentro del país donde uno reside si pueden adquirir este tipo de equipos o si ellos los tienen así que es difícil decir un lugar específico donde comprarlos porque implica también de alguna manera imponer un valor muchas tiendas por ejemplo tienen equipos que están muy por sobre el valor que uno podría pagar en primera instancia como aprendiz por ejemplo que están más ligados al uso mucho más profesional por ejemplo si uno entra a la página de GRS uno se va a encontrar que los microscopios son extremadamente caros son precios extremadamente elevados pero es que hay un enfoque para gente muy profesional en el área entonces son gente también mucho más exigente en cuanto a lo que ellos esperan de un equipo y no solamente de un microscopio sino de los equipos en general así que generalmente va de la mano de eso así que bueno tienda especializada AMSCO ahí hay mucha variedad de equipos recuerden que hay que buscar los rangos de trabajo que se adecúen en este caso a nuestras necesidades en este caso 3.5x hasta 22.5x que corresponde al recorte de la mitad de la potencia nominal del cabezal que está multiplicado por 10 el stand el barlow y un buen lugar de trabajo con un buen café probablemente para acompañarnos o con lo que ustedes decían que lo van a sentir mucho más cómodo y que sientan que su trabajo es algo agradable y que lo están disfrutando así que eso amigos muchas gracias por ver este video disculpen si fue un poco desordenado hay mucha información detrás de este otro tipo de equipos uno podría sintetizarla bastante pero quería mostrarles muy en detalle qué es lo que pasa por qué pasa y para que obviamente no se cometa el error de adquirir un equipo que no está dentro de lo que nosotros buscamos importante lo recordé ahora un flashazo no lo había notado acá los trinoculares como lo había comentado existen los monoculares o sea un ojito binocular que genera obviamente una visión estéreo de ahí que se conocen también como esteroscopios no esteroscópicos entonces porque tenemos en este caso un binocular con visión estereoscópica y están en este caso los trinoculares que tienen este tubo adicional importante al adquirir un trinocular trinoculares hay dos tipos los trinoculares normales que anulan uno de las piezas ópticas para utilizar en este caso los dos ojos que están acá abajo uno puede ver un microscopio de acá abajo se dan cuenta que hay dos lentes y están los simulfocal los simulfocal hacen el efecto de conjugar lo mismo que está pasando aquí en este caso cuando nosotros ajustamos esto en la distancia de pupilar para poder ver una sola imagen y no dos imágenes entonces lo que hace el trinocular simulfocal es que toma estas dos piezas ópticas en el interior los cristales que están en el interior y converge toda la información en un solo punto entonces eso quiere decir que van a trabajar las dos piezas ópticas más este lente y esos equipos se llaman simulfocal o focal simultánea para traducirlo un poco españolizar el término pero generalmente ustedes pueden notar que cuando vean trinoculares va a decir específicamente simulfocal y generalmente los que tienen los que anulan uno de los ojos tienen un agitamiento que es muy parecido a esto obviamente esta es una fijación que está en la base del microscopio pero en el cuerpo tienen una pieza que se retira y se contrae que hace el cambio en este caso que anula una de las piezas ópticas no recuerdo cuál es creo que en la derecha y habilita el tercer ojo o el tercer tubo entonces es súper importante si nosotros necesitamos estar trabajando simultáneamente desde aquí y que alguien pueda transmitir de alguna manera a través de una cámara esto se puede de hecho hay cámaras como esta que pueden transmitir a ver si logro ahí pueden transmitir a un monitor en este caso a HDMI o transmitir a través de una computadora la información de lo que se está viendo en este caso desde la cámara no de lo que estamos viendo acá hay que hacer ajustes obviamente que ese ya es otro tema distinto pero la idea es esa si nosotros necesitamos trabajar simultáneamente entre lo que está pasando acá y lo que nosotros estamos viendo acá importante que sea de focal simultánea o simulfocal ese es como un dato que se me estaba quedando en el tintero que lo habíamos hablado con un colega pero dentro de los tópicos que me habían preguntado no lo había anotado así que eso ahora sí me despido muchas gracias por su tiempo espero que disfruten de esta información y cualquier duda bueno me pueden escribir directamente en los comentarios voy a dejar también el link a mi perfil personal a mi cuenta de Instagram y a un grupo que tenemos en Facebook que justamente está enfocado al mundo del engaste recuerden que para ingresar el grupo es un grupo privado así que tienen que aceptar en este caso el reglamento interno que no es nada del otro mundo sino que tiene que ver más que nada con un reglamento en torno al comportamiento un buen comportamiento que sea cordial con los colegas y obviamente que las publicaciones estén en torno al mundo del engaste eso muchas gracias por ver recuerden agregarse al grupo o agregarse en este caso perdón a la cuenta de YouTube y darle a la campanita para que reciban cualquier actualización de contenido que se vaya subiendo en la cuenta estoy intentando de subir cosas al menos una vez a la semana así que eso estamos en contacto un abrazo cordial y nos vemos chau 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 Gracias.